Cada joven científico muestra a sus colegas la materia que investiga. Es un momento de compartir conocimiento y debatir. Cualquier esquina vale, pero no solo se habla de investigación científica en clase. Los alumnos conviven durante 15 días con prestigiosos investigadores y aprovechan la sobremesa para hablar de nanotecnología o computación cuántica. Los estudiantes tienen la posibilidad en esos tiempos libres, en un ambiente relajado, de discutir con ellos. El Donostia International Physics Center quiere, a través de estas iniciativas, colocar a San Sebastián en el panorama imprescindible de la ciencia. Los investigadores empiecen a plantearse pasar en algún momento de sus carreras por Donostia como un centro en el cual la ciencia tiene un alto nivel. Para el prestigioso profesor holandés Klandberg, Donostia cumple una condición primordial. Para reunir a científicos hace falta un lugar atractivo. Santiago Cartamil hace el doctorado en Holanda. Lo tuvo claro desde el principio, pero es conocedor de la situación que viven sus colegas en España. No hay una sensación de necesidad, no se aprecia la ciencia en España. Por el contrario, le parece muy interesante la apuesta de Euskadi. Soy consciente, de hecho, de que en el País Vasco se hace una buena apuesta en ciencia y es continuada. Y lo apunta como posible destino a futuro. Iñaki Piquero trabaja en la UPV y cree que la necesidad de salir al extranjero se puede aprovechar para la formación y volver después. Ve informatuta, una torce que posibilidad de dar egon golitzake. Donostia es ya un referente mundial en nanotecnología.